Las calles me dieron escuela Y en corto le agarre la maña y paquetitos va a mover Yo siempre quise vida buena Y con mi madre desde plebe claro que me la rifé Donde radicó el calorcito Pa' mi tierra me jalo un rato en la Chevy Diesel Me ven al 90 le restan 5 Clásicos camaros manejo porque ahorita me va bien Los paquetes no llegan solos y ese es mi trabajo Si hay pendiente alguno en corto le busco un atajo No se me confundan, todo es derechito Vengo por todo lo que quise de ese plebito La primera letra del abecedario El 1 le suman y así es como me apodaron El equipo Férez con los que navegamos Y en varios estados mi merca ya ha visitado Me verán que ando por cochela Y si hay tiempo me echo una chela para quitarme el estrés Grupo en vivo que me amanezca Salí gallito pa'l trabajo y también para el desestrés De mi familia no se habla Y si hay motivos ahí me marcan y me dicen que hay que hacer A un lado siempre va una dama Unos gemelos y una reina que ando viendo yo crecer Los paquetes no llegan solos y ese es mi trabajo Si hay pendiente alguno en corto le busco un atajo No se me confundan, todo es derechito Vengo por todo lo que quise de ese plebito Conozco lo bueno y me gustó lo malo Exótico, cuadro, perros, calidad, me llamo Cuando tengo tiempo me pego un descanso Bringo por lo que hay y lo que apenas va llegando